... Padres de niños que padecen trastornos del espectro autista tienen que pagar hasta 500 euros al mes para que los pequeños de la casa puedan recibir las terapias que necesitan y que no cubre el sistema público. Cada tarde la sede de Astiamur es un ir y venir de niños con autismo. Esta asociación formada por padres nació en 2011 por la necesidad de ayudar a los pequeños con este síndrome. Ofrecen distintos tipos de terapias. Una de ellas es grupal para conseguir que los niños sepan interrelacionarse en la sociedad. También han organizado escuelas de padres en las que especialistas aconsejan a los tutores de los pequeños cómo enfrentarse a determinadas situaciones. Una de las madres de Astiamur es Patricia Moral. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi hijo sí empezó a decir conmigo alguna palabra, el típico papa, tete, cosas que dicen los bebés, pero luego a partir del año hubo ahí como un parón. Entonces a partir de los 15 meses, 16, ya la pediatra no se centra tanto en el peso del niño, en la altura, como cuando es un bebé, y ya se centra más si cuando lo llamas te miras, si te presta atención, si haces las típicas cosas que suele hacer un niño de esa edad. Y luego ya te pregunta cuándo empieza a andar y tú ves que hay normalmente algo de retraso, sobre todo en el tema del habla, cognitivamente y todo eso. Pero en el tema de andar, yo en mi caso, por ejemplo, mi hijo, pues como cualquier niño con 14 meses y algo, ya andaba, pero sí que es verdad que cuando lo llamas pues no te miras y le ves ahí una serie de cosillas que otros niños de su edad deberían de hacer y que él no hace. Una vez detectado el trastorno, los pequeños necesitan mucha ayuda. Cuanto antes empiecen las terapias, mejor será el desarrollo del niño. Uno de esos apoyos se realiza en las aulas. El problema es que el sistema público no cubre todas las necesidades. La consejería cubre hasta donde llega. Y los colegios públicos municipales o privados o concertados cubren hasta donde llegan. Según presupuesto, pues tienen unas terapeutas, unas personas especializadas. Pero claro, puede haber en el colegio varios casos o muchos casos. Entonces, solo con los apoyos que da la administración pública quedarían cortos. Sobre todo en el plano de que nuestros niños, sobre todo en clase, casi siempre van a necesitar un apoyo continuo. Si no, se dispersan. Si no, no pueden atender a las materias. Para que los niños tengan ese apoyo en clase y otras terapias, los padres tienen que hacer frente a un considerable desembolso económico mensual. Yo, mi hijo tiene cinco horas y media de cole, que va a la terapeuta al cole a la semana cinco horas, y las tres de la tarde, pues voy pagando 570 euros por ahí mensualmente. Aunque elevado, el coste que pagan los padres de Asteamur es inferior al desembolso que tendrían que hacer si no existiera esta asociación y tuvieran que acudir al sistema privado. Las subvenciones por parte de las administraciones son escasas y los recursos económicos necesarios muy elevados. Ayudarles a que estos pequeños puedan continuar mejorando cognitivamente es fácil. El próximo viernes han organizado una gala benéfica. Participar supondrá tres euros. A cambio, nos garantizan un rato divertido con las actuaciones de Carlos Vudú, punto y aparte, un coro rociero, y las chirigotas, las chochonis y los robinsones de la isla. Será a partir de las ocho de la tarde en el Parque Juan José Cano de la Barriada Cuatro Santos.